La luz que me estaba dando, me lastimaba el corazón Aunque no he olvidado nada, mi alma no da razón Mi corazón ha arrastrado, conmigo y abandonando A ver, a ver, tú sabes, y me enamoró Cuanto amor, y mi corazón me quedó Ah, corazón es pecado, como duele, me daré mamá Ah, cómo me duele el amor Cómo duele tu amor al corazón, cuando nos viene entregando Pero no olvides de creer que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón es pecado, como duele el amor Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay